A continuación, usted verá una crítica especializada de In a Violent Nature o de Naturaleza Violenta In a Violent Nature o de Naturaleza Violenta es lo más parecido a una oda al gore estéticamente bien manejado Apalancado como un slasher experimental y donde se explora las ventajas del cine contemplativo Ampliamente explotado por el cine independiente Entre otras estrategias, su recurso de emplear largas tomas retan los clásicos montajes Como una manera de sacar mayor provecho y explotar el potencial estético en tiempo real También es una propuesta que complementa al subgénero slasher El que entre gor desproporcionado mal ejecutado, clichés, absurdas tramas y parodias de humor negro Han restado su impacto y esencia In a Violent Nature es escrita y dirigida por Chris Nash Quien describe a su película como un slasher natural al desarrollarse en un apartado bosque Donde sin lugar a dudas las sensaciones de desprotección y desesperación favorecen la puesta en escena lograda El casting está compuesto por actores poco relevantes en la industria Como son los casos de Andrea Pavlovich, Cameron Love, Chris Priestley, Liam Leone y Charlotte Cregan Entre otros más Tal como suele suceder con la mayoría de este tipo de propuestas El desempeño del elenco es muy pobre Delegando el mayor atractivo a otros recursos de la producción Con una corta duración de 94 minutos In a Violent Nature Vemos la historia de un asesino resucitado que busca el relicario de su madre El que ha sido robado de su tumba y que lo mantenía en descanso eterno Ahora en su búsqueda Este espíritu vengativo ajusticiado por un horrible crimen hace 60 años Se abre camino asesinando brutalmente a un grupo de amigos Entre los que se encuentra quien tiene el relicario buscado Partiendo de una historia tan poco pretenciosa como su elenco La película resulta acertada dentro de lo propuesto Como un slasher que busca ir más allá de lo habitual En lo tosco y gráfico en El accionar del asesino La película tiene muchas similitudes con icónicas sagas Como las de Freddy the 13, Hatchet y Rotten Entre muchas más Pero la actual procura guardar distancia como producto cinematográfico Que cuida las formas Carente de banda sonora y sacando mayor provecho A las virtudes del silencio entre tomas Como suele suceder con una corriente de películas independientes De distintos géneros La fotografía de Pierce Dirk, Daddy Boyd y Mandy Tiene una acertada participación En lo que se asemeja a un experimento fílmico El director Chris Nash logra buenos resultados Al mostrar una narrativa desde el punto de vista del asesino Buscando entablar cierto nivel de empatía Independientemente de sus atrocidades Como nota curiosa Se destaca que el personaje principal de la historia El asesino imparable Johnny Fue sustituido por Ray Barrett Casi dos semanas después de iniciar la filmación En Cowartal Lakes, en Ontario, Canadá Debido a complicaciones de salud Según Chris Nash, aprovechó el cambio de actor Y refilmó el 70% de toda la producción Y escogió una nueva locación En Algoma, también en Ontario, Canadá Alegó para el cambio de locación Que no se sentía a gusto Con el tono logrado en el primer lugar Ina Violet Nature es una producción de Sudher y IFC Films Que logró causar buena impresión Tras su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance En el 2024 Y en las salas limitadas donde fue estrenada También concitó el interés y una rápida distribución internacional En sólidas plataformas como Amazon Prime Video Al margen de concitar el interés de los que buscan algo diferente Y de buena calidad en este tipo de películas Esta producción se realizó con un presupuesto de 600 mil dólares Y pese a ser exhibida en salas de cine limitadas en todo Estados Unidos Logró recaudar 4.2 millones de dólares Esto reafirma que siempre hay un público ávido de este tipo de contenido Lo que complementa mucho mejor la experiencia Si se trata de una propuesta preocupada por mostrar algo ya existente Pero de una manera artísticamente diferente Muchas gracias a nuestros seguidores de Patreon Ya que su apoyo nos estimula a seguir brindando mucho más de nosotros Estuvo con ustedes su amigo de siempre Francisco Maldonado